Y continuando con el tema de las inundaciones, según el gobernador Carlos Víctor Zambrano, para prevenir posibles problemas con el inicio de las actividades educativas, ha solicitado a los directores de los seis distritos educativos de la provincia que levanten un informe sobre esa situación. Más detalles en la siguiente nota. Con lo cual, aseguró Carlos Zambrano, se estaría tomando la decisión si es factible o no el inicio de las actividades educativas en todos los centros educativos el próximo lunes 2 de mayo, conforme el cronograma establecido por el Ministerio de Educación. El día de ayer habíamos hablado que estaban todos listos, pero esta lluvia, en caso de que haya sido afectado algún centro educativo, ya nos estaría cambiando las situaciones para el inicio de clases. Y obviamente, todos estos centros educativos tienen que estar fumigados, tienen que estar limpios, tienen que estar en las condiciones para iniciar las clases. Por eso he pedido que máximo hasta el día de mañana se me pase un informe. Hemos convocado un gabinete provincial para analizar la situación en cada uno de los cantones y las parroquias. Si bien a través de ruda de prensa este día miércoles se anunció la operatividad de todos los establecimientos educativos de la provincia, es necesario que se cuente con ese informe porque la última lluvia fue fuerte y no queremos que nuestros niños y jóvenes se vean afectados por la inundación de las escuelas y colegios, manifestó Zambrano. Podrían ir los niños, ¿no? En un centro educativo que esté inundado, ¿cómo podríamos dar, cómo podríamos atender? Es decir, se suspendería en ese caso que amerite la suspensión. En la provincia de El Oro serían 154.229 estudiantes que retornan a las aulas de clases de forma progresiva desde el lunes 2 de mayo. Con cámaras de Cristian Quinde, reportó para ustedes Marta Contento.